Así es chicos, justamente se vienen las ofertas del Black Friday y justo con estas oportunidades también de comprar todo lo que se necesita para ahorrar. A la vez será una fecha clave para cientos de negocios como una buena opción para recuperarse económicamente, pero también una oportunidad para los consumidores que accederán a descuentos. Pero antes de hacer nuestras compras, tomemos en cuenta ciertos consejos que nos da una experta, ya sea si vamos a comprar online o de forma física. Así que veamos la siguiente nota. Si vamos a comprar de manera digital, lo primero es verificar si la página es segura. En el tema de pagos es importante que tenga una plataforma para este servicio, ya sea con un banco nacional o una plataforma internacional. Todas las páginas seguras tienen un candadito al lado. Si le ven en una página web, es saber la trayectoria de esa página. Muchas veces podemos basarnos en testimonios, en recomendaciones, la forma de pago. Nunca vayan a pagar en una página en la que le pidan que les manden, que manden la foto de su tarjeta de crédito, sino siempre revisando que la página, la que les lleva para el pago, sea una página segura de un banco ecuatoriano. Mientras que si compramos de forma física en la ciudad o país en el que vivimos, también será necesario escuchar las recomendaciones de personas e información relacionada a los distintos locales. Si hago por interno una compra ya por WhatsApp, lo importante sería, si es en la misma ciudad, pues hacer el pago al momento de la entrega. Si la compra es en otra ciudad, pues me baso en esas recomendaciones para tener confianza de hacer un pago antes de que me envíen el producto. No olvidemos que debemos saber hasta dónde podemos comprar, no endeudarse si después se puede complicar la situación económica. Producto que ya lo he venido analizando, pensando en comprarlo, viendo y realmente en el Viernes Negro me hacen un descuento, es el momento oportuno de comprar, si tienen la posibilidad de hacerlo. No se endeuden en estos momentos porque estamos reactivando la economía y tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras posibilidades también. Además, hagámoslo con tiempo y si es posible, una lista de lo que necesitamos. Hagamos una lista de las cosas que realmente necesitamos. Si están, este Viernes Negro muchas veces es para compras de regalos de Navidad. Es una lista de todas las personas a las que les quiere dar un regalo. Haga un presupuesto por cada regalo. Haga un presupuesto total y no se pase de ese presupuesto. El Viernes Negro, que en principio se celebraba para dar descuentos en Estados Unidos, se ha extendido hasta nuestro país, en donde los comercios tienen la oportunidad de aumentar sus ventas en medio de una crisis económica y sanitaria.